Se que debiera confesárselo Pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animal Me gana la hermosura placentera Y aunque se siente bien se siente mal Se que debiera confesárselo Miré sus ojos y me arrepentí Lavé mis labios con agua y jabón Y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animal Me vence la hermosura placentera Y aunque se siente bien se siente mal Mi corazón que la ama Sé que debiera confesárselo Y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien No la voy a engañar No, yo no soy fiel como quisiera No, yo no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animal Me vence la hermosura placentera Y aunque se siente bien se siente mal Mi corazón que la ama No, yo no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animal Me gana la hermosura placentera Que aunque se siente bien se siente mal Mi corazón, mi corazón que la ama Mi corazón, mi corazón que la ama Gracias por ver el video.